Padres de familia del grado 3º-2 de la institución educativa Colegio La Presentación se concentraron desde tempranas horas del día con el objetivo de exigir el nombramiento del docente faltante para los 31 niños que este año 2020 no han dado inicio a su jornada académica ante esta problemática. La docente renunció y realmente la institución y la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipal no nos han dado solución al respecto. Tuvimos el conocimiento de que una profesora había sido trasladada del municipio del colegio de la Don Juana y ella había solicitado el traslado aquí a Ocaña, pero el traslado le salió para la presentación y ella no lo aceptó. Es lo que nosotros tenemos conocimiento, tenemos en nuestras manos la resolución de ese traslado, la profesora no aceptó venirse para acá, desconocemos las razones por las cuales no aceptó ese traslado y los niños continúan sin docente. Con las declaraciones de la Secretaría de Educación la semana pasada no nos dio ninguna alternativa, dijo que no habían docentes, que es lo que nosotros no entendemos porque dice que no hay docentes en el norte de Santander para nombramiento y eso nos parece a nosotros lo más raro y lo más extraño de este mundo. Los menores son los más perjudicados ante la falta de atención de parte de los entes encargados. Nos preocupa muchísimo ese tema porque este año los niños van a presentar una prueba, una prueba de saber y el grado tercero como de nuestro conocimiento es uno de los más importantes en primaria, igual que el grado octavo y noveno en bachillerato. Tenemos un mes, como les dije al principio, un mes sin clase los niños, prácticamente todo el mes de febrero y eso nos está atrasando a nosotros y a los niños todas sus actividades académicas. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Que esto se nos siga más extendiendo y que el profesor que llegue, si es que lo van a nombrar algún día, llegue a empezar a llenar a nuestros hijos de conocimientos y a presionarlos. Y ustedes saben que son niños, estamos hablando de niños de 7 o 8 años, que ellos no van a tener la capacidad de pronto física y mental para poder recibir todos esos conocimientos que no recibieron durante un mes, lo vayan a recibir en 8 o 10 días. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Es por eso que se fueron a las vías de hecho, puesto que ya van varios días y no han tenido ninguna solución. Este llamado a las autoridades educativas del departamento para que nos escuchen de esta manera, porque no hubo manera de que lo hicieran por las vías legales o por las vías normales. Entonces nos tocó coger una vía de hecho, que es cerrar el colegio y evitar el normal transcurso laboral y estudiantil de toda la comunidad. Ya la institución sabía que la profesora iba a renunciar, tenían que tener un plan de contingencia para poder darle solución a esto lo más pronto posible y no lo hicieron. Entonces eso es lo que nosotros exigimos, que empiecen a moverse, que empiecen a moverse porque son niños, son niños de 7 o 8 años que necesitan estar en el colegio. Toda la comunidad académica está trabajando, está laburando, menos nuestros hijos. No, no hay derecho. Por parte del mandatario local se asegura que se estudiará el caso para buscar posibles soluciones a esta necesidad que aqueja a los 31 niños de primaria de tercero grado. Tenemos que esperar lo que dura el trámite administrativo que no superará las dos semanas. Mientras se nos da este espacio de las dos semanas vamos a buscar una solución de tema de horas extras. Me entrevistaré en las horas de la tarde con la hermana Marta, la rectora de la institución educativa, para poderle dar un parte de tranquilidad a los padres de familia, pero lo más importante, solucionar el problema para que nuestros niños tengan su proceso académico. Hasta el momento los menores no han podido tener el servicio de educación luego de casi un mes de haberse dado inicio al calendario académico en los diferentes planteles educativos de Ocaña.